Amigo de todo el Perú, muy buenas noches. A ver, durante su participación en la cumbre sobre el clima desarrollada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, nuestro Presidente de la República se estrenó como experto en asuntos climáticos, ¿no? Humala aseguró que ha llegado el momento de movilizar la mayor alianza de la historia para el clima y el desarrollo. Esto lo tenemos que hacer en defensa del futuro de nuestros hijos, de nuestros pueblos y del planeta. No está mal, no estuvo mal, o sea, hizo un discurso coherente, serio, vertebrado, ¿no? Y la verdad es que yo prefiero ver al Presidente de la República hablando del clima que de economía, ¿no? O de política, ¿no? Así que muy bien, Presidente, siga por este camino, ¿no? Que se ocupe de eso, de lo que queda de su gobierno. O sea, oye, y déjame dar esta noticia. La bancada fujimorista reconoció el día de hoy que será muy complicado que prospere la censura contra el Ministro de Energía y Minas. Y es que solo tres bancadas se le han sumado, con lo que apenas reúnen unos cincuenta y tantos votos. Y para... podrían llegar a sesenta y un votos. Pero para poder censurar a un ministro se requiere sesenta y seis votos, ¿no? Así que esto está complicado. No entiendo, dice el vocero de Fuerza Popular, por qué algunas bancadas están optando por algo diferente, cuando en nuestro concepto Mayorga debería irse por lo vista y por incapaz. Bueno, una opción es que el gobierno ha presionado sobre algunas bancadas parlamentarias. Y la otra opción podría ser que efectivamente el Ministro Mayorga ha convencido a varios representantes o a varias agrupaciones que no es un lobista y que es un ministro capaz. En todo caso, esto se decidirá el día de la votación, ¿no? Así es, Pepe. Durante la presentación que hizo el Ministro Mayorga ante el Pleno del Congreso, fue interpelado hace unos días, recordémoslo, y por lo menos la bancada del PPC salió y declaró públicamente que se sentía satisfecha por los descargos del Ministro porque Mayorga demostró en su exposición que él nunca firmó la autorización para firmar un contrato con la compañía de Petro Perú, con la compañía de la que él fue anteriormente asesor legal y también demostró que ese contrato se firmó antes, mucho antes de que él asumiera la cartera ministerial de Energía y Minas. Se dio por satisfecho el PPC y creo que ese mismo temperamento ha sido compartido por la mayoría de las demás bancadas. Yo creo que la bancada fujimorista debería reconocer también este hecho y a partir de ahí, pues, dar marcha atrás en su intento de censurar al Ministro si no hay ningún fundamento político válido. Es más, debería ser lo demás porque el Ministro Mayorga ha demostrado que es el que está más empeñado dentro del Consejo de Ministros en romper los candados y romper, levantar las trabas que están frenando la inversión privada, el crecimiento económico, mejor dicho, y de esa manera están impidiendo que se generen más oportunidades para que los pobres puedan salir de la pobreza. Ahora, yo no soy tan optimista como Víctor Robles, pero ha habido ahí algunos pasos sospechosos que merecían la suspicacia del Congreso. En todo caso, depende de ellos mismos, ¿no? Si el Ministro Rosario los ha convencido o no, ya es problema de ellos, ¿no? Pero que el hombre tiene sus méritos también los tiene, eso es cierto, ¿no? Ahora, en otro tema que había concitado algunas primeras planas, la congresista Luciana León de Lapra respondió hoy con lujo de detalles la denuncia que le hizo el semanario de César Hildebrand sobre la compra de dos departamentos, ¿no? De casi dos millones de soles. La conclusión es que no hay ningún desbalance y que todo está en orden y que en todo caso se ha tratado de una mala interpretación, ¿no? Así que, bueno, asunto concluido. No me esperaba otra cosa como dije ayer, ¿no? Esta es una chica seria, coherente y muy correcta, ¿no? Muy correcta. Ella tiene siete años de parlamentaria, ¿no, Pepe? Ocho, creo. Ocho años de parlamentaria, es soltera, no tiene ninguna responsabilidad. Muy bella, es imposible que pague una cuenta en la calle, así que ha podido ahorrar toda la parte del mundo. Y es ahorrativo, entonces ha podido ahorrar ese dinero, sin duda. Ahora, dentro del Partido Popular Cristiano, esto lo dice el presidente de esta institución que es el señor Raúl Castro, él denuncia públicamente de que al interior de su partido existe un grupo que está conspirando abiertamente contra la candidatura de su candidato provincial a la alcaldía de Lima Metropolitana. Yo la verdad es que no creo que haya ninguna conspiración, ¿no? En una campaña electoral, la gente no vota, pues, ni por programa ni por ideas, sino por simpatías o antipatías, ¿no? Y es evidente que el señor, o sea, no reunía los requisitos para una candidatura tan importante, ¿no? Así de que en todo caso la culpa es de aquellos que lo empujaron al barranco, de aquellos que lo pusieron en una responsabilidad para la cual no estaba preparado. Así que la dirección del Partido Popular Cristiano, en todo caso y en su momento, tendrá que rendir cuenta de sus acciones ante un congreso partidario. Eso es lo que se estila, ¿no? Y aquellos dirigentes que no han cumplido con su responsabilidad, ya saben lo que les espera o ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Así es, Pepe. Hacía años que yo no veía este tipo de tensiones tan fuertes, este tipo de divisiones tan fuertes, tan duras, entre dos sectores de un partido político lanzándose acusaciones de grueso calibre, acusaciones muy delicadas. Y tengo la impresión de que si estas cosas, si don Luis Bedoya Reyes no baja y comienza a poner paños fríos, el Partido Popular Cristiano sinceramente corre el riesgo de ir hacia un sisma seguro. Todo, vamos a ver, el desenlace de estas elecciones va a ser catastrófico para el PPC, según todas las encuestas. El PPC, su candidato no va a sacar tal vez 1% o menos de 1%, y esto va a generar una crisis partidaria tremenda. Un partido que tiene tanta historia municipal y tanto arraigo político en Lima, ahora simplemente va a quedar barrido en las urnas. Por eso es que la situación está tan crítica dentro del PPC. Bueno, y el analista político Fernando Rospigliosi denunció al ministro del Interior de haber organizado una cacería de brujas al interior de este ministerio, porque de allí salieron algunos videos como ese que comprometía al congresista José León en conversaciones con el narcotraficante mexicano. Bueno, en lugar de preocuparse por las investigaciones, dice Fernando Rospigliosi, lo que el ministro del Interior ha buscado en todo momento es proteger al socio político del gobierno y a la vez amenazar con sanciones y expulsiones a los policías que filtraron el video. Evidentemente que un video no debería poder filtrarse de la Policía Nacional, pero si hay policías dentro de la institución que ven que el ministro se aconchaba con una determinada posición que va contra las investigaciones, claro que puede existir algún policía correcto que dice la única manera de poner al ministro en vereda y la única manera que se sepa la verdad es filtrando este video a la prensa que fue lo que pasó. Así de que yo creo que el ministro debería de cesar en su persecución a esta gente y seguir trabajando como lo ha estado haciendo, porque lo que está construyendo en estos momentos al interior de su propia institución son antipatías muy grandes. Pepe, y esto es muy delicado, muy peligroso, porque estamos hablando nada menos que de un cáncer social enorme que es el narcotráfico, que es una amenaza para la seguridad nacional además. ¿Cómo es posible que el ministro del Interior, en lugar de promover una investigación más profunda sobre los presuntos vínculos del señor León con el narcotraficante, esté dedicado prácticamente a perseguir a los investigadores que deberían encargarse de esto? La policía tiene que investigar a fondo este caso. El ministro, ¿por qué está tratando, acaso, pregunto, está tratando el ministro de encubrir algo, de tapar algo? Es sumamente delicado. El Congreso de la República tendría que convocar al ministro y pedir explicaciones por esto, porque estamos hablando de la captura del más grande lote de cocaína que se ha capturado, valga la redundancia, en nuestro país, en toda la historia reciente. Así que no estamos hablando de cosas pequeñas, sino de una gran mafia del narcotráfico. Y el ministro, el congresista León, perdón, ha caído en contradicciones groserísimas. El día que capturaron al narcotraficante, él lo que dijo fue, yo no sé quién vivía ahí, yo era el que leé solamente una señora. Luego que apareció el video de la policía, recién reconoció que él había ido a esa casa y sí conocía a sus ocupantes. Hoy ha caído en otra contradicción. Ha dicho que él reconoce a su asesor, al responsable de manejar sus propiedades en Trujillo, el señor Santiago Olea Bernales. Él dice que la gente de la prensa se había confundido, que es un homónimo, pero resulta que ahora dice que él simplemente lo respalda y cree que se ha enmendado después de haber cumplido pena de cárcel. Y lo que dice Víctor es cierto, ¿no? Es una lástima que el ministro esté perdiendo su tiempo en tonterías cuando el tema, o mejor dicho, el cáncer de la corrupción ha infiltrado a su institución por todas partes, ¿no? Hace dos días, la primera plana del diario El Comercio se refirió a un escándalo mayúsculo, ¿no? Eso sucedió en Madre de Dios. Miles, miles de grabaciones efectuadas por el programa de escuchas de la DEA revela que al menos 23 efectivos entre oficiales y subalternos de la Dirección Nacional Antidrogas se dedicaban desde hace varios años a escoltar cargamento de los narcotraficantes, a robarles cocaína a los mismos narcotraficantes y a vender la droga luego a otras mafias que salían con sus narcoaviones de la región, ¿no? Pese a las evidencias, la investigación fiscal y policial avanza lentamente y los implicados, aunque parezca mentira, siguen en sus respectivas unidades, supuestamente luchando contra el narcotráfico. Increíble, ¿no? Es un caso patético, ¿no? Sobre este mismo tema, Rubén Vargas Céspedes, que es un especialista en temas de narcotráfico, nos recuerda que el Perú es el primer productor de cocaína en el mundo. Aquí en nuestro país se exportan aproximadamente algo más de 300.000 kilos anuales. El 60% de estos 300.000 kilos se procesan en el Barahén, justo en la zona donde el gobierno ha invertido más de 4.000 millones de soles en los últimos años. El promedio histórico de las incautaciones de cocaína nunca ha superado el 10% en el Perú. Recordemos que en Colombia se produce aproximadamente 280.000 kilos y ahí se captura el 40% de la producción de cocaína, ¿no? Así que nosotros estamos pero muy, muy lejos de los estándares de incautación aceptables o respetables, ¿no? Este año, dice Rubén Vargas, aún con las delirantes cifras del ministro del Interior, no será la excepción. Mi hipótesis es que esta cifra no es por falta de recursos, sino simplemente por pura corrupción. En este contexto, el Congreso, dice, quiere formar una comisión que investigue la relación del tráfico de drogas con los partidos políticos. Pero el gran problema aquí es que en las regiones virtualmente no existen partidos políticos. Lo que hay son movimientos independientes que nacen para cada elección y muchos de ellos son financiados efectivamente por el narcotráfico. Sin embargo, dice Raúl, tal vez se podría rescatar la preocupación de la actual mesa directiva del Congreso y recomendarle que sobrevuele el BRAEN, especialmente la parte del N, y pregunte al Comando Conjunto y al Ministro de Defensa cómo es posible que haya narcopistas tan cerca de algunas bases contraterroristas. Y también cómo la zona de mayor concentración militar y policial es al mismo tiempo la zona de mayor producción y exportación de cocaína. Yo recuerdo que cuando el ex-premier Valdés asumió la cartera, visitó el BRAEN. Y de repente, frente a una dependencia policial, vio que había cultivos de marihuana. De coca. De coca, perdón. Sí, claro. Y le dijo, ¿y qué pasa? Es que si erradicamos los cultivos vamos a tener represalias y no estamos preparados logísticamente para enfrentarlos. Esa realidad parece que continúa, ¿no? Es un escándalo, pues. O sea, lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, las poses de las autoridades, es eso. Solamente poses. Porque la realidad es que seguimos siendo el mayor productor de cocaína del mundo y seguimos también con una de las policías más corruptas del mundo. Y aparte de ello, ahora hemos metido al ejército en la zona, con lo cual corremos el riesgo que las Fuerzas Armadas también se prostituyan. Así es, Pepe. Y justamente sobre este tema, hoy en el portal El Montonero, publica un editorial muy interesante en el cual revela que en toda la zona del norte del país, en la zona de Cajamarca y del norte de Cajamarca, se están incrementando los sembríos de plantas propicias para producir droga. Me refiero a la hoja de coca y a la amapola, con la cual se produce la heroína. Las plantaciones están creciendo enormemente y no sería extraño que todas estas guerras contra la inversión minera simplemente tendrían como propósito final impedir que ingrese allí la inversión privada y también el Estado para de esa manera dejar el terreno libre para que el narcotráfico y otras actividades ilegales como la tala ilegal o la minería ilegal también sienten sus reales en esa zona del país. El Montonero sostiene que si el Estado, si la democracia no toma medidas para responder inmediatamente a esta situación, corremos el peligro de estar construyendo un nuevo BRAE en el norte del Perú. Y sobre este mismo tema hay que decir que al ministro del Interior le encanta salir en la televisión y casi no hay un operativo policial donde no se le vea ganando cámaras, ¿no? Pero desde el diario El Comercio le recuerdan que sigue sin saberse nada de los planes de fondo del ministro. Por ejemplo, preocupa saber si el ministro tiene alguna estrategia para mejorar el instrumento más importante con que cuenta para ejecutar cualquier programa de seguridad nacional y ese instrumento se llama Policía Nacional del Perú. Sobre este tema, el ministro solo ha hecho anuncios de aumento de números. Esto quiere decir que se habrán graduado al final de la gestión de un mal aproximadamente 50.000 nuevos policías. Sin embargo, como están las cosas, la multiplicación de los policías tendría que ser un motivo más de preocupación que de tranquilidad para los ciudadanos. Sí, pues, sí, sí. Por supuesto. De acuerdo, dice, acá hay un dato bien interesante. De acuerdo con la recientemente publicada última edición del ranking global de competitividad, la policía peruana es de lejos una de las que tiene los servicios menos confiables por su falta de probidad y por su falta de eficacia. De las 144 policías analizadas en el mundo, el Perú, de las 144, el Perú ocupa el puesto 137, caracho, una de las peores. Y esto, dice el diario El Comercio, no tiene viso de mejorar en el corto plazo. No se sabe de ninguna reforma de fondo que imponga un auténtico sistema de meritocracia en la institución y que fortalezca los organismos de control interno para así poder purificar las malas acciones. El cambio de seguridad en el Perú tiene que comenzar por la Policía Nacional. Está claro que, más allá de las cifras que el actual ministro siga dando, ningún esfuerzo que se haga por la seguridad en el Perú será confiable mientras la policía peruana siga haciendo lo que es. Es una editorial realmente dramática, pero a la vez certera, que ojalá le sirva al ministro del Interior y al gobierno sobre todo para hacer una verdadera y profunda reforma policial. Ejemplos en el mundo hay en cantidades. Lo que se requiere es decisión política, que es lo que no vemos en este gobierno. Vamos a una pausa.